Mmm, el peor arco que he leído de Chensouman. ¿Será clickbait o será la verdad? No perdamos más tiempo y vayamos al video. Yo soy Silver y bienvenidos a este arco International Assassins que va desde el capítulo 53 al 70 de Chensouman. Para quien no sepa, mi canal llegó a tener 4 strikes en los últimos meses y por eso no podía subir videos. Pero bueno, vamos a lo que importa. El arco International Assassins es un arco que por lo menos en la previa era muy prometedor e interesante. De partida prometía caos, era obvio, pero también algo de conspiración y quién sabe cuánta cosa más. Sin embargo, después de leer el arco me encuentro con la sorpresa de que no me dejó nada o muy poquito. Pero bueno, entre estas cositas quizá está lo más importante del arco. El Chensouman se despachaba a los demonios desde el infierno. El demonio ángel le dijo a Aki que al parecer los demonios que mueren en el mundo humano reviven en el infierno. Y sí, digo reviven, no que están ahí colgados en un árbol como un bicho con una aureola, sino que realmente adquieren otra vida pero en el infierno. Esto en cierta forma da un dato que quizá para algunos sea obvio y es que los demonios provienen desde el infierno. Ahora bien, el demonio ángel siguió con los rumores, ojo, rumores, y mencionó que pasa lo mismo al revés, que los demonios a los que se despachan en el infierno reviven en el mundo humano. Y soy redundante en este tono de suposición ya que el demonio ángel mencionó que él no recuerda prácticamente nada de su vida en el infierno. De hecho, lo comparó con lo que vivimos los humanos en el vientre materno. Sin embargo, entre todo eso, había algo que parece que recordaba y que terminó confirmando con otros demonios, y es que todos recuerdan haber escuchado el sonido de una cadena de motosierra antes de que se los rajaran. Así que el hecho de que escuchen una motosierra nos lleva directamente a la siguiente confirmación. El infierno queda al lado de un parque forestal y por eso... Lo siento, como dos o tres meses sin subir videos hace que uno diga estas pelotudeces, pero bueno. La confirmación es que el Chensouman se despachaba a los demonios en el infierno. ¿Qué quiere decir esto? Pues primero, que el demonio motosierra estaba rotísimo, ya que si fuera débil no podría despacharse a tantos demonios, y segundo, que es especial y que obviamente Makima estaba al tanto de esto desde el comienzo. ¡Y listo! Eso es todo lo de valor que nos dejó el arco, porque del resto... Bueno... Es sangre, más sangre, más muñecos, más personajes planos, más una cuota de fanservice, más personajes sobrevalorados, y más personajes planos que no aportan casi nada a la obra, viejo. ¿Hay diferencia con los arcos anteriores? Es decir, en todos los arcos hay sangre y salchicha saliendo del estómago de la gente, pero la diferencia es que todos los arcos aportaban algo más que eso. No era algo hiper profundo, pero ahí estaba. Aquí es solo eso. El Santa Alemán estaba muy roto, se montó un plan super maligno con un pancito con oscuridad, pero solo eso. La mina esta era más plana que sus muñecos, viejo. De hecho, la pelea con Denji es tan aburrida que es un... Ok, me he transformado en un monstruo, medio que me tanqueo a Quan Chi y a Denji, pero se oscurece de repente, y wow, ahora soy más poderosa, nadie puede detenerme, las muñecas son lo más grande del mundo, nadie está más OP que las Barbies, y listo, viejo. Esto no es una transición en una pelea, es literalmente cambiar una página y listo. Es malísimo, güey. Lo único decente que dice esta mina en toda, ojo, en toda su participación, es la forma en la que se crea un muñeco perfecto, o como se llame. Y ojo, eso se aplica a otro personaje del cual no voy a hablar, porque sería spoiler, pero es el mismo modus operandi, y reconozco, eso sí, cuando lo leí, dije, ok, esto es muy bueno, pero del resto, nada. De hecho, esto es tan malo y aburrido, que se sacan de la manga el deux máquina del demonio del cosmos, para limpiarse a este santa alemán, porque literalmente no había forma coherente de evitar que escapara. Y ojo, no digo que lo del demonio del cosmos esté mal, sino que es obvio que es un deux máquina, viejo, jamás se habló de esta mierda en todo el manga, en cuanto a todo lo demás de este arco, poquito más, hay gran cantidad de muertes en este arco de personajes que dan lo mismo, lo que pasa con el demonio de la oscuridad se ve muy bien, pero solo eso, se ve, sé que hay un montón de análisis sobre lo que significan esos astronautas, rezándoles a las uñas de sus pies y todo ese mambo viejo, pero si analizas un poco te das cuenta de que en el fondo este mono solo mató a un montón de conos que a nadie le importan, de hecho, de ese grupito solo importaban Power, Aki y quizá como mucho Kodeni, porque la misma Quan Chi es un personaje tan plano que no importa, porque más allá de ser la primera cazadora, la mina que te limpia con un 100% de efectividad en una pelea mano a mano a mano limpia, y qué sé yo, pues es plana pero con ganas, y aparte de cagarse los pantalones dos veces cuando le tocaba oponerse a Makima, no hace nada más decente, y de verdad, si dijera que Quan Chi tenía potencial como personaje, solo sería basándome y sobrevalorando el dato de que era la primera cazadora, porque aparte de un par de portadas fetichistas y su primera entrada en acción, el personaje no aporta nada, de hecho, es tan raro que ni siquiera se profundiza en el tipo de demonio híbrido que es, y de verdad, cuando uno esperaba conspiración en este arco, quizá esperaba algo de la calidad del arco Katana Man, donde te van narrando cómo se mueve el mundo con el motosierra, cómo Makima va manipulando su entorno para usar a Denji, y al mismo tiempo obtener el control sobre la cuarta división, pero no esto con personajes como ese trío de hermanos Ben de Humo, que supuestamente eran inmortales, y que no solo terminaron siendo mortales, sino que además eran tan planos como Subaru y todos esos cazadores que murieron que... Pero bueno, quedan dos arcos. Como saben, ya me leí Chen Souman cuando estaba en publicación, pero no me acuerdo prácticamente nada de lo que viene, así que de verdad le tengo mucha fe al arco de Gandévil. En fin. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Recuerda también que puedes suscribirte y dejarme un like, así me ayudas como no tienes idea, de verdad. Y si te gustó el video, entonces así como jugando, te recomiendo el que está ahora en tu pantalla. En fin. Gracias de nuevo y te espero en mi próximo video.